Este es su último etanada. Todo se aborda. ¡Qué desarrolladita está la hijita de Martina! ¡Ay! ¿Y cómo qué vendré haciendo mía? ¡Ay! ¡Mucho gusto por mí! ¡Bienvenida! ¡Ay! ¡Ay! ¿Yo qué? Pues no más. ¿Qué escondidita se lo tenía? ¡Ay, pero sí está bien grandísima! ¡Ya me echó a perder la molestancia! Pues a mí, que me moleste la nueva primita. ¡Ay! ¡Chale!